La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades inauguró la Sala de Derechos Humanos en el pabellón 18 de la sede central. El acto contó con la presencia de autoridades e integrantes del equipo de trabajo de la misma. Seguidamente se proyectó el documental Ernesto Cardenal Solentiname, dirigido por el realizador Modesto López. El Centro de Investigaciones Apícolas recibió la visita de estudiantes provenientes de Granada, quienes se encuentran realizando una experiencia de intercambio y capacitación en nuestra provincia. Se invita a la comunidad santiagueña a participar del concierto de las Orquestas Juvenil y Estable de la UNCE, dirigidas por el maestro Pedro Barbieri por la celebración del aniversario número 42 de nuestra universidad. El mismo se realizará en el Centro Cultural del Bicentenario el domingo 10 de mayo a las 20 y 30 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!